Y bueno pues ya regresamos a VIPink a pintar la noche de rosa y de que manera la voy a pintar Me encantan los osos, ¿verdad? Amo los osos y está hoy conmigo Ale Oso, bienvenido Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí y aquí feliz Feliz de recibirte, durante todo el mes de diciembre en VIPink estuvimos hablando acerca De una campaña que se llama Donemos un oso, así es amigo Y tú vienes representando esta campaña, aquí estamos para agradecerte Para agradecerles a todos los que llevaron su oso de peluche al bar Nicho Ahí los recibimos todo el mes de diciembre y este 6 de enero los vamos a entregar en una casa hogar A 100 niños, les vamos a llevar su rosca de reyes, su chocolatito y convivir ahí regalando Por cada oso que ustedes dieron, Nicho va a regalar otro juguete más Otro oso, entonces esto lo van a entregar el 7 El 6 de enero, sí Ah, ¿el 6? El día de reyes El mero día Sí, el mero día de reyes nos vamos Mira, muy bien Y es que Adrián me había dicho que era el 7 Ah, va Pues no sé, pero de que lo van a entregar, lo van a entregar Sí Yo te voy a pedir un favor Ajá Que tomes fotos Sí Y me las hagas llegar Claro, por supuesto Para que nosotros sea la forma de pagar a nuestro público y a todos los que apoyaron esa noble campaña Claro, sí Y ahí sí, cobran el cheque Viendo como los niños están disfrutando de este Caras de felicidad Ay, de este bello momento Sí, son Y luego van disfrazados de reyes Vamos de reyes magos Sí Y va, ahora sí que diferentes, este, de nuestros amigos de la comunidad a ver Y pues nos ponemos toda la mañana ahí a convivir con los niños Le voy a decir a Adrián si podemos llevar al Pinker Ah, estaría genial Se me ocurre Sabes que está Pinker como de dos metros ¿Hora? De verdad Es de dos metros y de peluche Entonces, vamos a ver si lo llevamos y tomamos fotos ahí Sí, sí Padrísimo Aparte es una experiencia súper padre porque pues ves la cara de los niños y aparte el Pues el fruto de todo lo que la comunidad se une para esta causa, ya llevamos bastantes años ¿Cuántos años llevan? Casi como unos diez fácil ¿Tanto? Sí Sí, ya, ya es año con año Tuve cuatro ya en Telegit y ya está, ya daban, ya daban los osos Sí Sí, ya llevamos bastante ¡Wow! Oye, qué emoción Y te ha tocado a ti, este, estar presente en todos Sí, ya, en tres, cuatro, sí, hemos estado, es muy padre Oye, ¿cómo ha sido la respuesta del público, del Nichos Bar con nuestra campaña? ¿Sí han llevado los osos? Sí, sí, se junta bastante, bastante De hecho, se les pide por lo regular que sea mediano Para que se les entregue parejo a todos los niños Porque hay, hay unos chavos súper buena onda que llevaban unos enormes Y decían, pues, le damos el grandote a un niño y el otro tiene Entonces, por lo regular siempre decimos que sea algo mediano Tamaño estándar, ¿no? Mediano ¿Así como Pinker? Exacto, ese es el tamaño ideal Ah, perfecto Eso me parece muy bien Oye, además, independientemente de que está haciendo el Nicho, esta campaña de Donemos un oso Me encanta la campaña Sí Me fascina También hacen grandes fiestas Sí Acaba de pasar la posada ahora en diciembre La posada, este, vienen dos al año de Underwear Cuéntame de eso Eso es con Por lo regular En los puentes, ¿no? Sí, en los puentes, este, pues, el requisito es que andes No, 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 me refiero a que andemos en calciones en los puentes patronales Sino que Se, se realizan dos veces al año en puentes, este Estratégicos Ajá Y la dinámica es que andas ¿Ahí en el Nichos? No, no es en diferentes lugares, dependiendo Y la dinámica es que andamos en ropa interior, shorts, este, pues, diferentes cosas Fíjate que yo nunca he ido a ninguna de esas No sé de qué me estás hablando Jamás No sé Y las leather tampoco Tampoco Y, y por favor, no busquen fotos en, en la página de Vermex Porque No No me van a encontrar Creo que una bestería Sí, sí, soy de los que voy en calzones a las fiestas de Se me ponen súper bien, ¿no? Y de repente, ¿dónde está Robert Lee? No, no preguntes, sí que llegué No sé cómo salí, quién sabe Mira, ya llegó Memo Pásate Memo Tú llégale Buenas noches, querido Buenas noches ¿Qué tal el tráfico? Mira Oye, dijeron que era un gnomo Hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aleoso, Memo? Mucho gusto Hola, Aleoso Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigos? Perdón, no hay mucho tráfico en esta ciudad de México Pensé que ya se había quedado atrás en diciembre el tráfico Pero no No, sigue aquí en enero Y el gasolinazo también Todo, todo sube Todo, abuela Y hasta el peso El peso Mi sobrepeso, digo Ay, el sobrepeso será ¿Cómo ves la campaña de Donemos Un Oso? Oye, está padrísimo Sí, ya, ya se van a entregar ahora, sí Ya se van a entregar Los que llevaron y pues hacer felices a los niños Y pero ¿cómo fue la respuesta del público? Porque cada año lo van haciendo Pero va creciendo Se van juntando Y por cada oso que ustedes dan El nicho da otro juguete Un juguete, un carrito, una muñeca, dependiendo ¿A quién lo van a dar? A una casa hogar que se llama Gotita de Leche ¿Esos son niños que tienen VIH? No, son niños que, este, sus papás son obreros Este, gente de bajos recursos Y que van, dejan de mediodía ahí a los niños Y también me parece que tienen de internado completo Oye, ¿y la gotita de leche no regresará a cambio por el oso? No, son los más felices Pues si quieres Digo, lo voy a hacer Ahí está ¿Qué es lo que hace especial a un oso? No a estos A un oso como tú Pues, por lo general se caracteriza por ser fraterno Somos muy, este, amigueros Es que hay que aclarar Hay que aclarar el punto al oso Y físicamente O cualquier gordo huevón ya dice soy oso Soy oso O peludo Sí, o sea Pero los osos tienen una característica especial Pues barba Que sea pelo en pecho Peludo Pero dices que deben ser como nobles O tiernos Se podría decir, ¿verdad? ¿O sea, son las pasivas? No Es que no entra un rol en el No, no Porque luego, por ejemplo, en la marcha vemos osos Sí ¿Qué se llama? Osos Ay, no, mi hijo Mejor van a ti Pero si llevan todo cuero y cadena ¿Eso también es oso? La vestimenta no importa Lo que se caracteriza de un oso es, este, los pelos O sea, con que te pegue Si te pega con cariño, digo Un, puede ser un oso osado más o que esto Yo podría ser un oso Un oso leather Pues sí Tengo pelo Pues, eh, podrías entrar Eres medio oso Soy un chaser Entre medio oso, medio foca, media, medio girafona Soy un poquito Ay, qué padre ¿Y a qué horas va a ser la entrega de los osos? En la mañana Ok Sí, todavía no Ay, este ¿Se puede ir o gente de los que donó? ¿O únicamente van a...? Alguna pregunta Por lo general vamos el equipo de Vermex Somos unos seis No va tanta gente puesto que son niños Y pues es un lugar que pues Si metemos a mucha gente Pues no entrarían Sería un tumulto Pero, pero estamos la mayoría de los que participamos en el grupo En, en función de la gente que donó Pues, aquí en VIPink nos hemos puesto muy guapos Con el nichos y con la casita Con la casa hogar gotita de leche Así que, pues de parte de Memo Ah, pues miren Mía Y de Carlitos de Guillón Aquí con mucho gusto la llevamos Te entregamos nuestra aportación para estos niños Muchas gracias Que disfruten Van a ser los más felices Yo sé Yo sé O sea, un, no sé Como un carrito de esos de control remoto Así donde se sube los niños ¿No? Adrián Yo ya puse un oso Y ya me di cuenta que tú pusiste También de tu parte No, no, yo quiero uno Yo quiero uno Yo ya mandé mi oso Te agradezco que me hayas mandado mi oso Cuando guste Como Londres 182 Ahí hay un montón ¿A qué hora? De ocho de la noche hasta el cierre Como que dos de la mañana ¿Y cuánto? ¿Qué día son? De jueves, viernes y sábado No importa que no seas oso Puedes No, todos son bienvenidos ¿Y ya pronto calendario? ¿Va a haber calendario? Me parece que para febrero ¿Y vas a estar tú? Yo ya salí en el 2012 Pero Pues si me voy a estar Yo encantado me encuentro No creo que no te haya crecido otro pelo Sigue el pelo ahí Sigue el pelo Sigue el pelo en pecho Bueno, pues vámonos a un corte Y nosotros regresamos Gracias, Aleoso Gracias, Aleoso Un gusto Vamos y regresamos a VIP ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!